Todos conocemos los fuertes recortes en las partidas presupuestarias, especialmente graves en aquellas que atañen a derechos sociales. Aún así, el gobierno de Navarra sigue empecinado en construir el tren de alta velocidad. Según sus propios datos, el total del corredor navarro costaría 3.270 millones de euros, unos 4.000 millones considerando las plataformas logísticas previstas. Cada kilómetro de esta infraestructura costaría al menos 16 millones, 16 millones de euros por cada kilómetro de tren. El Centro de Salud de Sarrigure cuesta lo mismo que 400 metros de TAF, metros, no kilómetros. El albergue municipal Trinitarios para personas sin hogar cuesta lo mismo que 40 metros de TAF. El presupuesto de la Universidad Pública para este año equivale a 3,5 kilómetros de TAF. Estos son ejemplos del despilfarro descomunal que supone este proyecto, mientras el gobierno sigue diciendo que no hay dinero para servicios sociales. La inutilidad social de este proyecto es evidente. Solo conecta las capitales, no sirve para el transporte de mercancías, no tiene ningún tipo de rentabilidad, por lo que necesitará permanentemente de recursos públicos y el alto precio del billete provocará que solo lo use a diario una minoría. Está claro que el robo de los recursos públicos se agrava sobremanera con el proyecto del TAF. Por último, el destrozo ambiental que provoca es manifiesto. Ocupación de terrenos, división del territorio, más necesidad de cemento, sobreexplotación de canteras, apertura de escombreras y gasto desmesurado de energía, entre otros impactos. La guerra contra la tierra continúa. En realidad, este proyecto es parte de un modelo de desarrollo insostenible, injusto e ineficaz, que otorga más poder a las grandes empresas y destroza nuestra tierra. Claro ejemplo son proyectos como el fracking, líneas de alta tensión, las centrales térmicas en Castejón, la macrocárcel de Pamplona, incineradoras como las que quieran implantar en Olasti, canteras como la de Silveti o pantanos como el de Itoich. La tierra se agota y se envenena, mientras la mayoría de sus habitantes nos convertimos en peones de una economía al servicio de la acumulación de dinero por parte de unos pocos. Solo de nosotros y de nosotras depende de tener esta locura. Parar el TAF que ya han empezado a construir es un primer paso. No sobra nadie en esta lucha contra la guerra que nos han declarado. Aquí o en Valdisusa la lucha será dura. Cortemos las vías del TAF, cortemos las vías desde el pijarro, cortemos las vías de la destrucción y aunque estén ciegos y sordos nos van a tener que ver y oír. ¡No al TAF!